Muy bien, agradecemos a la doctora Beatriz Buebotero, quien es la ministra de Vivienda, Territorio y Ciudad, por abrirnos este espacio para contar buenas noticias de lo que viene desarrollando el ministerio en materia de atención a desplazados y por supuesto en entrega de subsidios y ayudas a todas las personas damnificadas por la reciente ola invernal y también para contar buenas noticias acerca de un ente, de un brazo de este ministerio, que es el Fondo Nacional del Ahorro. Doctora Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en Actualidad Cable Noticias, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por este espacio de Cable Noticias, efectivamente el balance es muy positivo, cerramos 18 meses de gobierno y el señor presidente tuvo la oportunidad de contarle al país cómo vivimos. Una gran meta, una meta ambiciosa, un millón de viviendas y cerramos a 31 de diciembre con un balance muy positivo de 255 mil viviendas iniciadas en el país. De manera que en el frente macro, digamos, de las grandes cifras vamos muy bien y en todos los demás temas vamos bien, aunque por supuesto enfrentando dificultades. Creo que sí, como siempre. Pero bueno, justamente hoy se conoce una muy buena noticia y es que el Fondo Nacional del Ahorro recauda una cantidad sin precedentes en cesantías. Así es, así es. Y yo diría que el Fondo Nacional del Ahorro ha venido tomando una serie de decisiones en estos 18 meses de gobierno del presidente Santos, todas para garantizar un más amplio acceso a las familias colombianas al crédito para vivienda. Y por supuesto que hacemos los mayores énfasis en decisiones como reducir la cuota a través de la reducción de la tasa, ampliar los términos para que se reduzca la cuota. Y ahora la decisión de la última junta del fondo, muy importante, invitar a los colombianos a trasladar sus cesantías al fondo. Pues 12 mil empresas hicieron el traslado de las cesantías de sus trabajadores, por supuesto con la anuencia de ellos, y logramos un recaudo que supera el billón de pesos. Esto lo que nos permite es sencillamente tener recursos y tener familias que van a aspirar a un crédito hipotecario y que el Fondo Nacional del Ahorro les ofrece un crédito hipotecario, además con las mejores tasas del mercado. Bueno, ministra, de pronto ya conocemos cifras de las personas que van a resultar beneficiadas, que van a poder acceder a todos estos créditos y al interés más bajo del mercado, que usted lo acaba de decir, a través del Fondo Nacional del Ahorro, con el traslado de estas 12 mil empresas. Con esta decisión efectivamente llegamos a ser o a tener el mayor número de afiliados con sus cesantías en Colombia. Esto es una cosa realmente maravillosa porque además demuestra la confianza que se está teniendo en el gobierno y en particular en la política de vivienda donde nosotros estamos sintiendo un entusiasmo enorme. Esta es una muestra de ello y demuestra por supuesto la confianza en el Fondo Nacional del Ahorro porque está dando los resultados y está mostrando ser un eslabón muy importante de esta política del presidente Santos de vivienda que por supuesto en mi opinión es una de las más importantes, si no la más, en política social en el país. Ministra, ¿cuáles son esas condiciones o características que deben tener las personas que quieran acceder a vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro? Estos beneficios, las prebendas solamente van a ser extensivas para personas de bajos recursos, de estratos base o cualquier persona que tenga sus cesantías en el fondo van a poder acceder a los créditos. Cualquier familia colombiana se puede acercar al Fondo Nacional del Ahorro y ahora otra noticia extraordinaria que tenemos es que tenemos atención 24 horas al día. Eso es maravilloso para una persona que trabaja, bueno voy a nombrar un celador que sale a las 3 de la mañana de su turno o a las 5 o a las 6 o un funcionario público que sale tarde de la oficina o una mamá que está muy ocupada entonces mejor que se organice el tema de la casa y puede salir un momento a hacer su vuelta al fondo y la ventaja enorme es que en el fondo nosotros no movemos recursos, no movemos dinero entonces sencillamente es acercarse a las ventanillas del fondo que ahora estarán 24 horas en atención al público para hacer sus gestiones. Entonces requisitos que necesita una familia, hay unos estudios por supuesto mínimos pero digamos que con las cesantías tenemos una altísima probabilidad porque ya se le viene ya se le viene contabilizando o verificando la capacidad de crédito a la familia porque pues la capacidad de ahorro de alguna manera o su capacidad económica entonces de manera muy fácil se hacen los estudios de crédito de manera que yo recomendaría si usted está en el Fondo Nacional del Ahorro comience a buscar dónde comprar porque se nos viene una avalancha de aprobaciones de créditos y de desembolsos de crédito. Bueno, eso es importante porque como reza el dicho, tener casa no es riqueza pero no tenerla sí podría ser pobreza, ¿no? Así es. Entonces, muy bien, después de registrar entonces la primera noticia y la más fresquecita que se origina en el Ministerio de Vivienda pasamos a hablar de otra parte bastante noticiosa e importante y es un incremento significativo en cuanto a la atención a desplazados que hace el Gobierno Santos y específicamente esta cartera del Gobierno Nacional. Efectivamente, tuvimos la oportunidad hace unos días de hacer parte de una audiencia a la que citó la Corte Constitucional. En esa audiencia estábamos varios ministros y pues no solamente escuchamos las apreciaciones de la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión Asesora de Alto Nivel que tiene la Corte Constitucional en esta materia, sino que tuvimos los ministros oportunidad de hacer nuestros planteamientos. Planteamientos con relación a qué, de qué manera las políticas públicas, en mi caso en el tema de vivienda e interés social, se han modificado para poder darle una respuesta a la necesidad de la familia desplazada, lo que la Corte Constitucional llama el goce efectivo del derecho. Ahí tuvimos oportunidad. Y uno de los temas que yo destaqué es el incremento tan extraordinario que el presupuesto para vivienda social ha tenido en los últimos años, del 2003 al 2011, el salto es de 20 mil a 400 mil millones de pesos. Hoy en día, 400 mil millones de pesos para atención a población desplazada. Solamente en vivienda. Ese es un presupuesto específico que no puede ir a nadie más, excepto a los hogares que tienen hoy, o que hacen parte del registro único de población desplazada. Y allí hay una normatividad, pero más que nosotros querer ese presupuesto o utilizarlo para entregar subsidios, lo que estamos haciendo es garantizando que el hogar tiene una vivienda. Ahí hicimos modificaciones en la política, repito, no solamente el tema presupuestal, sino que logramos hacer convocatorias a diferentes alcaldías para que presentaran proyectos y la familia desplazada puede, o le ayudamos no solamente a tener el recurso completo para adquirir su vivienda, sino que también le ayudamos a encontrar una vivienda donde la quiere tener. Bueno, pero aquí hay un llamado bastante especial que usted hacía ante la Constitución de Alcaldes y Gobernadores, porque todo ese rubro presupuestal que está dirigido a la atención, a la ayuda de estas familias desplazadas en cuanto a vivienda, ustedes no lo pueden ejecutar sin la ayuda de los mandatarios locales y departamentales. Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que está pasando, cuál fue el fenómeno que se detectó en administraciones anteriores, y ese mensaje que hoy usted le hace de ayuda, de trabajo mancomunada a los dirigentes de los municipios y de los departamentos de Colombia. Así es, efectivamente el orden constitucional, lo que nos dice en Colombia, es que la responsabilidad en el ordenamiento del territorio, es decir, en planear en qué se va a utilizar un territorio, y también la responsabilidad en la provisión de los servicios públicos, es del alcalde municipal. Nosotros, el gobierno central o el gobierno departamental, no tenemos competencia sobre ese asunto. Entonces, las iniciativas de construcción se deben presentar acompañadas o ser puramente iniciativas del sector público local. Yo ponía en la corte un ejemplo, la ciudad de Bogotá presentó solamente un proyecto, teniendo cerca de 75 mil desplazados, un proyectico para 872 familias. La ciudad de Medellín presentó un proyecto para 100 familias. Afortunadamente estuve en Medellín, y el alcalde que había visto la noticia de la corte constitucional, dijo, ministra, le tengo para mil familias ya. Yo estoy mirando hacia adelante en esto, porque quiero aprovechar el ánimo con el que entran los nuevos administradores. Yo tengo mucha confianza que en la ciudad de Bogotá podamos avanzar mucho con la nueva administración en este tema, porque además la administración ha dicho que quiere hacer mucha vivienda prioritaria, y focalizarla como el gobierno lo quiere hacer en las familias en extrema pobreza. Entonces ahí hay una coincidencia plena entre los intereses del gobierno nacional. ¿Y ya ha tenido usted interacción con el alcalde Petro en cuanto a este tema? Hemos tenido, no en particular desplazados, pero sí vivienda prioritaria, que es la vivienda de las familias en extrema pobreza. El señor alcalde se ha comprometido con una meta de 18 mil viviendas nuevas en suelo urbano de Bogotá al año, y ojalá que podamos dedicar la mayor parte de esos subsidios de vivienda que otorga el gobierno, más el suelo, el urbanismo que pone la entidad territorial, en este caso Bogotá, a familias especialmente vulnerables, dentro de las cuales las más, sin duda, son las familias en situación de desplazamiento. Pero si hay que tener una especial atención de los terrenos que se habilitan para la construcción para que no se repitan casos como los de construcciones que se empiezan a erigir en lugares que no eran aptos, por eso se dan inundaciones, deslizamientos, se vienen al suelo las casas. Hay que también hacer un llamado especial a los mandatarios locales para que tengan especial cuidado de eso y todos los permisos que se otorgan también a través de las curadurías, ¿no, doctora Beatriz? Sin duda, y ese es un tema muy importante el que estás tocando. Uno es la incorporación de las varias de riesgo en la planeación territorial, es decir, que se sepa en el mapa dónde no se puede, o dónde se puede, pero mitigándolo con una obra. En el tema de los desastres que hemos tenido en el pasado, yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Unos efectivamente construcciones que se permitieron en zonas inundables o en zonas donde había unos terrenos que no eran suficientemente estables, estamos de acuerdo, pero hay otra situación donde la realidad climática colombiana y del mundo cambió. Entonces, lo que en un momento pudo haber sido calificado o evaluado como una zona apta, ya se volvió como una zona que no es apta. De manera que hay que volver a repensar, y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible está haciendo ahí una gran tarea, hay que volver a repensar el país en términos de su vulnerabilidad y en términos de la capacidad de alguna manera que tenga de soportar los procesos constructivos que está demandando el crecimiento de la población. Una tarea de advertencia bastante importante, como usted lo dice, doctora Beatriz. Para finalizar, porque se nos agotó el tiempo, usted avanzó, ya avanzó bastante en todo ese acercamiento con las regiones, con los mandatarios de las regiones. En resumidas cuentas, ¿cómo le ha ido, qué regiones ha visitado y cómo han avanzado en materia de asignación de recursos y de subsidios? Efectivamente, arrancamos con la visita a los siete departamentos de la costa atlántica y luego Antioquia y Valle y reuniones con el gobernador de Cundinamarca, de manera que el resto del país es muy importante para nosotros. Claro, pero regiones especialmente afectadas por la reciente ola invernal, ¿no? Sí, concentrarnos en Costa Atlántica y Zona Andina, por supuesto Rizaralda también, y nos queda un poco, nos queda parte del mapa por recorrer, pero ya recorrimos donde están los problemas más graves y donde están las prioridades del gobierno en términos de población damnificada, en alto riesgo y población en situación de desplazamiento. Esas son las grandes regiones receptoras. Buen panorama, entonces. Estamos contentos, estamos optimistas, llenos de trabajo, pero de verdad muy contentos. Muy bien. Doctora Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de actualidad. Gracias, muchísimos éxitos para todos los retos que se le vienen al Ministerio de Vivienda y porque ahorita se vuelven a ver las lluvias recrudecidas totalmente. Y bueno, esperemos que todo salga muy bien. Muchísimas gracias por este espacio y muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes.